Una linda jornada realizó el gobierno de Luis Alberto Monsalvo en el municipio de San Martín Sur del departamento del Cesar en donde los protagonistas fueron los adultos mayores. Cabe señalar que esta actividad se realiza en el marco del programa Envejeciendo con Amor. Estoy feliz y agradecida por el alcalde de aquí de nuestro pueblo y por el gobernador que va a llegar y con todos mis amigos que tengo a mi lado. ¡Feliz! Porque es importante para hacer deportes, para no estar todos acumulados ahí porque uno se tuye. Estas ayudas versan sobre sillas de ruedas, kit de invidentes, caminadores y coches. Es maravilloso haber tenido la oportunidad de compartir con esta población tan especial y que se encuentra arraigada en el corazón del gobierno del Cesar. Porque por esta población lo hacemos mejor. Esto lo que demuestra es esas ganas, todo ese amor que tiene la administración del señor gobernador para nuestros adultos mayores. Envejeciendo con Amor es un programa muy social, muy humano, pero el hecho de que le den esta importancia a esta inauguración y sobre todo en nuestro territorio demuestra que ellos tienen un sentimiento verdadero por este tipo de acciones. O sea, es algo que le da empoderamiento al programa de parte de la gobernación. Muchísimas gracias por elegirnos a nosotros en esta inauguración. Un poco más de 13 mil adultos mayores se atienden por el gobierno del departamento del Cesar, pero es importante precisar que es una atención digna, es una atención integral. Los alimentos son alimentos de calidad, auditados en cualquier momento, pueden ser auditados por organismos de control. Se siente el cariño y el fervor de la primera dama del Cesar, de la oficina de política social en cada uno de los municipios del Cesar. Por supuesto, esto no podría ser posible sin la voluntad de nuestros queridos alcaldes y las primeras damas municipales. Estamos felices en el municipio de San Martín de poder decirle al Cesar que por los adultos mayores lo hacemos mejor. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y madura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica. Frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.